Hola, gracias por llamar, estás hablando al número de Fali, deja tu mensaje Ayer pedí que te muriera, que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera, que ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mar que hay en la tierra Espalda te cañera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras Ayer pedí que te muriera, porque te odio ya me verás Pero este idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverte loca, porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverte loca, porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarte a vivir amándote Hay mucha culpa, estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mar que hay en la tierra Espalda te cañera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras Ayer pedí que te muriera, porque te odio ya me verás Pero este idiota corazón, es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverte loca, porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverte loca, porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Hay mucha culpa, estoy pagando, porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Solo quiero que tú vuelvas Solo quiero que tú vuelvas No, 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 no Gracias por ver el video.